Voy a hacerme un cigarrito Voy a hacer un cigarrito con mi bolsa tabaquera Lo fumo y boto la cola y recójala el que quiera Ay, 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 me querís Ay, 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 me querís Ay, ay, ay Cuando amanezco con frío Prendo un cigarro de avara Y me caliento la cara Con el cigarro encendido Ay, 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 me querís Ay, 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 me querís Ay, 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 me querís Ay, 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 me querís Ay, 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 me querís Ay, 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 me querís Ay, 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 anyway Gracias.